Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de DLC de Hot Wheels Unleashed 2 Hoy os traigo el DLC de Axel Racers Free Pack 2 Acaba de salir ya, ya tuvimos el Free Pack 1 con el Iridium y el RD-05 El cual, pues el Iridium está bastante bien De hecho lo usamos en el capítulo anterior, si mal no recuerdo del modo historia Mientras que el RD-05 fue horrible Hoy vamos a tener uno nuevo, que va a ser el Piledriver y el Technetium La verdad que son muy chulos en apariencia, vamos a ver que tal hacen en performance Que de hecho este va a ser todoterreno, pinta mal Y este va a ser equilibrado, pinta mal Ninguno es bólido, ninguno es ágil, que son las dos mejores clases del juego Pero bueno, a ver si podemos encontrar un todoterreno bueno Igual que en su momento fue el Lancia o el otro bueno, que no se ha estado sirviendo por el modo historia Me arrepiento de haberle dado tan mala puntuación al Lancia Bueno, vamos a empezar con este todoterreno en golf giratorio, veamos que tal Dice que tiene mucha velocidad, según las estadísticas, ya Y yo que me lo creo Que mal tío Por favor, salgámonos, salgámonos que esto es un desastre Este coche es un desastre, vamos a darle manejo, anda, vamos a darle manejo Ay, Dios mío, qué horror de vehículo Ay, Dios mío, qué horror de vehículo Por el amor de Cristo Rey Tío, qué manía tienen con hacer coches de mierda con los de Accelerazers, eh 37 planos Madre mía, tío, si es que hasta poniéndole manejo es una mierda Madre mía Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, no aguanto más Madre mía, cuando veo una mierda así de gorda es que no la aguanto, eh Madre mía, tío, pero que esto es un desastre Que es la mierda más monumental que he visto en mi vida, tío Pero cómo puede decir velocidad casi máxima Y de velocidad tiene un culo Que parece un Monster Truck del otro día De cuando estábamos probando los Monster Trucks Que no hace nada, tío Madre mía, 1 con 10 Madre mía, qué puedo pillar, 1 con 8 como mucho ¿Qué es esto? No voy a probarlo más Dios, qué asco de coche Madre mía, tío, otro coche que le voy a dar un 1 Esto es increíble Oye, ese no estaba mal, 34 con 8, eh Ojito con el Tectenium, eh Ah, me cuesta mucho mejorar la marca, eh Me cuesta muchísimo mejorarla Nada, 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 lo vamos a dejar ahí 34 con 8 está muy bien Muy buen tiempo, sí señor De momento es un sólido 8, 8 y medio como... Como pasó con... Saldrá con el Iridium 1 con 7 planos Mmm, mejorable 1 con 6, 6, tío Pero he tenido una cagada Podría haber hecho 1 con... Con 6 planos o así, la verdad No, tío Le voy a dar un intento más, tío Si no lo hago ya sabéis que... Que nos pasamos al online, vamos Nah, 1 con 6, 5 No sé si sería posible hacer bastante menos Pero bueno, yo creo que me voy a mantener con mi puntuación Nada, lo dejamos por aquí A lo mejor habría hecho 6 con 2 No sé, está... Está decente, lo he dicho, un 8 y medio Está bien Vamos a ir a probarlos al online Aleluya, hemos encontrado sala Que aunque solo somos 2 personas... Wow... Bueno, vamos a ir con el pile of shit Digo, el pile driver Contra un prestigio 3 Con el charger... No sé, no sé si será bueno o no Vamos a ver Me gusta porque no es ni un prestigio 10 Ni acaba de empezar a jugar Así que... Yo creo que algo de nivel va a tener Y como yo voy con una mierda de vehículo Va a estar equilibrado esto Y ya con eso lo adelantamos Genial Ojito que de momento... Vamos por delante, eh No me lo puedo creer yo, la verdad La verdad que... La reviví, escubí Bueno, segunda vuelta Eso... Eso ha ido bastante easy, la verdad Eso que el tío va con el charger, eh Que es... Pero que mucho mejor que este vehículo, eh Ay, mía, tío Si es que no tengo velocidad Si es que voy a paso peo En una falta de respeto al consumidor Me parece que le pongan... Que tiene velocidad súper buena Y luego sea tremendo ñordo Madre mía, tío Pero si es que esto es un... ¡Bodrio! Madre de Dios Bueno, se acabó Madre mía Qué pedazo de mierda Pues al menos le hemos ganado No sé qué decirte Madre mía Vamos a la siguiente Con el Tec... Con el Tectenium Tecnetium No Uy, queda poquito para el nivel 4 online Bueno, parece que tenemos otra Y no sé si es contra el mismo tío o qué Voy a votar el pueblo italiano esta vez Porque es larga Pero es de recorrido de una sola vez Sí, efectivamente El tío ha votado lo mismo Yo creo que es contra el mismo pavo Si ya le hemos dado una paliza Es que, chicos Si no hay más jugadores A las 2 de la tarde en España ¿Qué quieres consticar? ¡El juego está muerto! ¡Oh, no! ¿Es Martín Gonzo? ¿Se ha cambiado el nombre? ¿Ahora se llama Cool Gonzo? Madre mía, Gonzo Madre mía Bueno, chicos Hacía tiempo que no nos enfrentábamos a Martín Gonzo Veamos si ha mejorado Se ha cambiado el nombre Obviamente sé que es Martín Gonzo Porque es un prestigio máximo Y encima va con el Yesco Típico de él Así que vamos contra Martín Gonzo Que se ha cambiado el nombre A Cool Gonzo ¿Por qué? Ah, jamás lo... Lo sabremos, yo creo Pero bueno Vamos allá Que el Tecnesium Tiene buena pinta, eh Para ganarle al señor Martín Gonzo Lo que pasa es que... Ya, eso es lo que pasa Vale Buena más o menos salvada ahí Vale, me vale, me vale Hemos tenido cagadas No me sé la pista, tío Me va a ganar porque no me sé la pista Y el tío se vicia tanto que se las hará De pe a pa No sé, tío No, no me sé No me sé esta pista, macho Me va a ganar Encima no veo una mierda, tío Con tanta luz Va, tío, que va Madre mía, tío Que no veo nada ¿Qué es esta pista? Es que no la entiendo Me va a ganar, normal No sé ni por dónde hay que ir A ver, aquí le hemos Más o menos igualado Pero... Es que no le voy a ganar O igual sí Espérate Vale Espérate, espérate, espérate 73% aún de pista Esta pista es larguísima La leche ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ganadísima, Onzo! ¡Chúpate esa otra vez más! ¡Madre mía! ¡Nuestra rivalidad es legendaria! Esto es impresionante Esto es impresionante, chicos No me sabía la pista, nada Me he saltado 20.000 turbos Porque no me las sé Y aún así le he ganado Esto, chicos Es cine Y seguro que el Jesco es mejor vehículo Que el Tecnetium este Es que... Esto es cine, chicos Madre mía, qué ganas Qué ganas tenía De volver a derrotar a Martín Gonzo ¡Ah! Me he quedado a gusto en este vídeo Sí, señor Mira que me estaba pareciendo horrible este DLC Pero me he quedado más a gusto con eso ¡Ay, Gonzo! Cómo se siente Ser derrotado por tu rival otra vez Opinión final de este DLC Es literalmente lo mismo Que el primero Que el Free Pack Tenemos un vehículo que es un 1 Y otro que es un 8, 8,5 Pues a este le pasa exactamente lo mismo Este es un 1 Y este es un 8,5 No, ya está Se acabó Saludos a Magui Miembro del canal Ya sabéis que podéis ser miembros Por solo un euro al mes Y os doy un montón de ventajas Si me queréis apoyar De verdad que lo agradezco muchísimo Y ya nos vemos En el próximo vídeo En el próximo DLC En el próximo capítulo de Modo Historia No lo sé Pero allá nos veremos ¡Hasta the next time!